Ha sido, pues lo que ya dijeron mis compañeros y compañeras, ha sido todo un viaje, pero creo que algo muy divertido, o bueno, al menos cuando fueron las fotos para el póster, era verme de Wendy a mis 33 años, ¿no? Como jugar a eso, jugar a volver a ser niños y volver a divertirnos de esa manera, pero con estos personajes de la adulto, ¿no? Entonces, es muy divertido, de repente, jugar a Wendy, jugar al musical, jugar a Disney, pero también mostrando las relaciones que hay en la agrupación dramática, ¿no? Entonces, es muy divertida, va a haber, pues sí, de todo, es que tenemos un giratorio, tenemos vuelos y con la misma comedia que venimos trabajando desde la obra que sale mal. Creo que va a ser increíble, los vestuarios están increíbles, la escenografía, cada vez agregan más detalles y es impresionante. Pues nada, estamos tratando de no morir en el intento y ya nos quedan, ¿qué? ¿dos semanas? Tres semanas, todavía hay tiempo de poner todo en orden, pero de verdad, lo que dicen, no importa la edad que tengan, van a venir a reír, van a venir al final a tener una esperanza de que todo puede salir bien y de que finalmente somos un equipo y al final decimos, venga, sí se puede, sí podemos llegar al final. Y ya. Yo estoy divertida, estoy conmovida de estar otra vez con esta familia que tanto amo y más personas que se agregaron que también traen este mismo amor y este mismo compañerismo. Gracias. Yo quería contarles que cuando yo era niño me tocó ver la magnífica puesta en la escena de Peter Pan en el Teatro de los Insurgentes, con Olivia Busio como Peter Pan y con el loco valdez como el Capitán Garfield. Y yo le pedí a mi mamá así de, mamá, ahora quiero estar en primera fila para que, Peter Pan volara encima de mí. Y luego regresamos y le dije, ahora quiero estar muy lejos porque no quiero ver los cables. Y yo ahí no veía los cables. Y ahora quiero estar de lado porque quiero ver qué pasa en las piernas porque esas voladoras de esa época, como que un actor estaba atrás y era una poleada y brincaba y entonces se elevaba a Olivia Busio porque el otro brincaba, ¿no? Como que la elevaba con el cuerpo de su peso. Ese es el peso de su cuerpo. Y yo creo que esa y el show de los Muppets es una de las razones por las que yo decidí estudiar teatro porque Peter Pan y el show de los Muppets cuando yo era niño me enloquecían. Y ahora puedo hacer las dos porque Peter Pan que sale mal es un poco el show de los Muppets y Peter Pan. Es una locura de personajes súper idiotas equivocándose todo el tiempo, haciendo las cosas mal, divertidísima, familiar. Y es además un privilegio después de cinco años de estar haciendo la obra que sale mal, que todas y todos y todes sigamos juntos. Hemos crecido mucho como intérpretes y como la familia que hemos construido. Es maravilloso ver a mis compañeros en escena. Cada que me toca verlos ensayar es sorprendente cómo le van agregando capas y locura a los personajes. Creo que la vamos a rotar. O sea, vayan cojando sus boletos para Navidad porque pasa la mejor época de Navidad. Y muchas gracias. Yo quiero decir algo desde un lugar que me parece muy curioso porque soy al mismo tiempo, desde hace tres semanas, parte de esta compañía y además soy fan de esta compañía. Cuando yo vi la obra que salió mal, la vi en dos ocasiones. Eso, me declaré completamente fan de cada una de las personas que está aquí. Y porque creo que hay algo que ellos como compañía ya están dando por hecho que es la comunicación, la familiaridad y la entrega que tienen entre ellos como compañía, como colectivo y además encontraron un lenguaje de comedia muy específico que hace que esta obra funcione. Entonces ahora el reto para Ana Sof Quintanilla y para mí que nos integramos como personas completamente nuevas a este lenguaje de comedia, pues es poder entender eso que ellos han desarrollado a lo largo de varios años. Y también me parece súper importante como reconocer la labor de la producción mexicana de esta apuesta porque no está fácil tener a este ramillete de personas habilidosas y talentosas a lo largo de tanto tiempo y hacer funcionar una obra de este calibre. Se los dije a Jero y a Camila, los admiro tremendamente porque cuando yo vi esta obra me sentía muy orgulloso de una producción mexicana, mucho, así profundamente. Es el teatro que a mí me fascina y pues por ende muchos de mis sueños actuales están cumpliéndose en este momento con esta integración a esta compañía. Así que, pues bueno, nada, también hay mucho que agradecerles y que reconocerles a la producción mexicana de Peter Pan que sale mal.